3 Hola, mi nombre es Antonio Jacome, soy miembro de All Out. El fundamento de esta semana es el número 15. Sea impecable con la mejora. Evalúa regularmente la forma en que nosotros trabajamos para encontrar formas de mejorar. No te conformes con el estatus que, porque siempre lo hemos hecho de esa forma, no es una razón. Protégete contra la competencia. Encuentra la forma de hacer las cosas mejor, más rápido y más eficientes. Por ejemplo, un teléfono hay que actualizarlo para que sea mejor. De igual forma nosotros, hay que actualizarnos para hacer un mejor trabajo, para que seamos más eficientes y quede el trabajo mejor, para que el cliente quede más contento. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.